Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Sí, señor. Estamos en Colombia, no la hemos recorrido por muchos años. Llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron. Y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca, ¿cierto que no? No, nunca. Fierros en la cabeza. Entonces yo también me voy a encierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros. O la de nosotros o la de ellos. Así, señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo. ¡Gracias!